Yo son tus carales con las mujeres Amigos de los amigos Parentes en mi voy a creer Hace el dolor sin que la vigo Que que la fue, la fue ¡Hola! 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 Vamos en... ¿Por qué? ¡Nos letras ! ¡Nos Letras ! ¡Nos technology! ¡Nos letras a B uno de estos notixidos ¡Nos letras de B da Th cauza ! ¡ contemporary! ¡Nos what ! ¡Nos letras de dolor ! Yo voy a decir que es del Financial Club para todos ustedes su climbedio y de las más y más. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué haces, güey! ¡Viste, güey! ¡Viste, güey, Nato! ¡Viste, güey! ¡Viste, güey, Nato! 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 y en la escuda ¿viste eso, Chantinito Pito Weiss? ¡No! ¡A tu hermano viste esa chora! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡D!!! saludos a nuestra gente guerreros y nos vemos a todos la gente bonitia que se fue esta noche muchísimas gracias molestias por la� po gracias, gracias ¿Cual? a la gente por acá, mamilón ahorita tenemos varias canciones solicitadas a la gente que esta poniendo la barra Saludos a los cuantos, saludos a los cuantos. Saludos a los cuantos, saludos a los cuantos. Como cada vez que le van a dar a los cuantos. ¡Ah! ¡Cantos! Se van entregando los prachitos y... ¡Rigirte de Andrés! ¡Aquí va a haber un pato por un poco... ¡Con mi cabrillo! ¡Y vaya, que le llevo! ¡Voy a ver, le llevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En su tajo color, en frente el vuelo vieron casas. Juegan a su forma, de que quieran apreciar, que salven y bajan a su boca, acaban de desayar. ... Subete, subete, subete. ¡Suba4水, wey! ¡Subayla primera vez! ¡Eh! ¡Suba4水, wey! ¡Suba4水, wey! ¡Suba4! ¡Suba4 очень хорошо! ¡Ibo4! ...y por supuesto hoy H ago ¡iri street west! ¡Family Mauricio! Gracias, perdón, perdón